La franja de Gaza, la situación hoy es todavía más terrible que la que conocíamos el fin de semana, en el sentido que ya anuncian los noticieros que está dividida en dos la franja y que está cercada la población allí por las tropas israelíes. Pero hay mucha protesta de sectores sociales en Europa sobre este tema y también hay una posición como distinta, de lo que es el grupo político europeo con relación, o distinta, una posición que ha marcado línea y que es la que habla de un cese al fuego, de una conversación, el Papa se ha sumado a esta posición, bueno, quisiera una evaluación política desde ese punto de vista. Si tú sabes que resulta grosero cómo un país viola, vulnera el derecho internacional y se burla de las resoluciones de las Naciones Unidas que es el ente que fue creado justamente para preservar la paz y la seguridad internacional. Nosotros obviamente y todos los países amantes de la paz como Venezuela se oponen a esa invasión, se oponen a que el pueblo palestino siga padeciendo el yugo de los poderes israelíes, que no es el pueblo de Israel, que no es el pueblo judío, porque hay que saber diferenciar. Una cosa es el gobierno de Israel, un Estado laico, el Estado de Israel y no el pueblo judío, porque generalmente y seguramente los medios de derecha irán a decir que Venezuela al condenar ese ataque, esos asesinatos, está siendo antisemita, porque generalmente utilizan esa trampa los medios de derecha para tratar de desviar la atención. Es el gobierno de Israel que está atacando a un pueblo que tiene el derecho también de ejercer soberanía sobre un territorio determinado. Y obviamente los pueblos del mundo que siempre han apoyado la causa palestina, porque es un derecho justo, están en contra de esa invasión y de esos ataques. Mire, yo quisiera tomarme un minuto para escuchar una entrevista que le hizo una redacta. Pues bueno, en estos momentos estamos en el noveno día de bombardeo en la Plaza de Baza. Ayer se le sumó la artillería terrestre y los tanques Mércaba. Han, o sea, en todo un barrio han evacuado a mujeres, niños y niñas, y a todos los hombres entre 12 y 45 años los han detenido, los han encerrado en una escuela, los tienen en calzoncillos a cero grados más o menos, que puede ser la temperatura que tenemos aquí ahora, y los tienen encapulsados, esposados con las manos a las espaldas y les están pegando. ¿Eso es dónde, Alberto? ¿En qué zona? Sí, no, porque por contarte una de las 75 historias de la situación que hay alrededor mía en estos momentos, es que cada vez que das un paso y le preguntas a alguien, te cuenta, ¿y tú de dónde vienes? Pues yo vengo de recoger a la familia, no sé qué, o yo vengo del edificio derruido, no sé qué, o me acaban de decir que hay 120 parecidos detenidos en tal sitio, o la situación es absolutamente desastrosa, esto ya es una violación constante de las convenciones de Ginebra, parece hecho a propósito, ¿no? Lo que está pasando aquí para demostrar hasta qué punto se puede vulnerar el derecho internacional y hasta qué punto se puede, digamos, llevar adelante el catálogo de los horrores. Desde el punto de vista del derecho humanitario internacional, bueno, no vamos a preguntar cómo se puede calificar esa acción, sino qué debería hacerse. Bueno, mira, una cosa que es interesante ver, sobre todo por el cerco mediático del que hablabas, el gobierno de Israel dice constantemente que Irán es una amenaza a la paz. ¿Cuántas bombas ha lanzado Irán? ¿Y quién está atacando? ¿Quién es el agresor? ¿Quién se ha convertido en una amenaza para el pueblo palestino? Esa es una reflexión, es una pregunta que hay que hacerse y ver cómo se estigmatiza a un país y el otro país, el que lo hace, el que lo estigmatiza, el que genera esa propaganda, no cumple lo que él mismo predica. Entonces tú te das cuenta de eso. Justamente el gobierno de Israel se burla de las convenciones internacionales, se burla del derecho internacional humanitario y agrede una vez más a un pueblo que tiene derecho a vivir en paz, en un territorio que también le pertenece. Es decir, la palabra compartir pareciera no existir en los pensamientos del gobierno de Israel.